Estamos entrenando y el presidente me comunicó que la federación le mandó una carta y que estaba convocada con la selección absoluta de República Dominicana y fue una alegría para mí porque cuando empiezas a jugar al fútbol siempre decías ser profesional y jugar a una selección nacional siempre. Para mí es una satisfacción representar República Dominicana y me gustaría seguir compitiendo a nivel internacional con la selección y para mí es lo máximo que pueda esperar un futbolista, estar en una selección de fútbol. Jugamos contra Isla Caimán, un partido amistoso, ganamos 6-0, fue un buen partido, hicimos un muy buen partido en general, en todas las líneas y a nivel personal estoy satisfecho con el partido que realicé.